Portelixparana.com Ya estoy grabando Y para mí es una emoción enorme Enorme porque no voy a estar más sola en esta Se va sumando gente Y qué más feliz que sean mis hijas, mi sobrina Y los niños, ¿no? Que es muy importante la música y la cultura del rock hoy en día Porque les enseña muchísimo Les enseña muchísimo Aprenden Los hace viajar con la imaginación Tienen mucha poesía Tienen mucho que aprender Una niña, niña ya no es más Llora un bebé por primera vez Cuando escucho un tema me dicen ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Y ahí nos ponemos a investigar Y ya no somos más uno los que escuchamos Estamos todos escuchando Más que nada los niños Que tenemos mucho que aprender de ellos Y la música La música El aprender Como ya te dije La cultura La historia Mi banda favorita es La Renga Para mí es algo increíble Porque dicen cosas en las canciones Dicen cosas que pasan, que pueden pasar y que pasaron Lo que habla, lo que les enseña de políticas, de todo Habla muchas verdades Predice mucho Predice mucho Entonces ellas cuando van creciendo Y van Y van Escuchando Van a decir Esto ya lo sentí Ya lo viví Ya me lo contaron Es eso A través de la música Hay mucho Hay mucho Hay mucho para dar Y más que nada De las manos de los niños Crecen cosas nuevas siempre 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 Yo me dedicaría a la música Porque me encanta Y la mucha pasión que tengo por la música Y al piano me gustaría Porque esas personas que yo veo que tocan el piano El ritmo todo Lo que pueden hacer con el piano Tocar esa música A mí me encanta Y hasta me imagino que cuando crezca Cómo puedo tocarlo Qué puedo hacer con el piano Y bueno, el piano es mi pasión Este es un mensaje para todos los niños Y para todas las niñas Que les vamos a decir Que canten y bailen Y lo disfruten al rock Y sobre todas las cosas Que lo disfruten Y que lo... ¡Ay, lo sientan! ¡Jajaja!